Yo con Nadia paro de jugar en cuanto de pronto hago mmmm, eso se ve bien y ya está, ahí paro de jugar. Se nota completamente. Nada, no juego más. Ella, bueno para mí, para Lu, en realidad ve perdido el juego cuando empieza justamente a darse cuenta que su chico se está aclamando con la chica, o sea que su juego al final le salió mal y es cuando empieza también a tener estos sentimientos sinceros hacia defendiendo lo que ella siente, siendo fuerte, intentando ocultarlo pero se autodestruye al final y cae hacia la realidad y la cruda realidad. Hombre, para Nadia no es, no empieza siendo un juego porque ella no busca jugar con Guzmán, o sea, al contrario, creo que Nadia cuando conoce a Guzmán empieza a ser un poco, tiene que empezar un poquito de temor, le da un poco bastante miedo el hecho en el que empieza como a sentirse atraída hacia esa persona e irse a su casa preguntándose qué es lo que está pasando. Porque viniendo de donde viene, al fin y al cabo, para ella es muy complicado querer estar con una persona que no sea de su misma religión o de su misma cultura, entonces para ella nunca jamás ha sido un juego, todo le viene de nuevas y todo lo gestiona como puede. Pues yo creo que la atracción fue como la primera vista, yo lo diría. Me encanta eso. Es súper bonito. Yo en cuanto leí la primera escena de mi casting, dije, me encanta, quiero el personaje. Los personajes de verdad nos eligen y esta vez nos eligieron, o sea, a todos nos ha pasado muy especial. La manera en la que llegamos a Elite, a mí me encanta. A mí me encanta, yo me meto con todo. Le llegó al spam en el casting, imagínate, ¿sabes? Le llegó, anda, mira un casting, hostia. Aquí los demás todos, a Elite. Un spam. Y ella, hostia, ah, un spam, ah, venga, vale. Ah, pero, por eso lo digo, pero ha sido muy especial para mí. El personaje le vino. Y creo que ha sido una gran enseñanza y todos coincidimos. El personaje le vino al spam. El personaje le va al spam. Ya, 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 sí. Todo, 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 te lo juro, todo, pero sobre todo lo de los arquetipos. O sea, como los personajes, o sea, yo nunca he visto una estrategia de salir de un arquetipo tan bonita. Quiero decir, que normalmente es arquetipo o muchas series, arquetipo, 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 arquetipo. O cosas bonitas y de punto en tu marquetipo otra vez. En esta serie para mí me gusta mucho el juego de salir del arquetipo. Tenemos unos arquetipos y vas a ver cómo vamos a salir de ellos. Y eso es igual, son muy reales, con una mirada muy madura hacia la juventud. Eso va a darle mucha satisfacción, yo creo, que no solo al público joven, pero también la posibilidad de llegar a públicos más mayores, ¿no? de cómo se tratan los temas, de crudos, ¿no? Y de verdad cómo se refleja la juventud de ahora, desde la realidad. No desde una gente mayor que está haciendo películas para mayores, o sea, para jóvenes, sino gente de verdad joven que ha entrado en un acuerdo y en una energía al mismo tiempo y han creado esto que es élite, ¿no? Y que al final élite tiene una expectativa muy superficial. Y yo creo que cuando entras a la serie te das cuenta que se rompe también toda esa superficialidad que te puede a lo mejor aparentar y que es más real y más cruda de lo que esperas. Es que nos gustan los arquetipos, ¿eh? Pero, o sea, falta aplicar lo otro. Y el spam. Y el spam. Y el spam. Que le llegó al spam. A esta mujer, claro, a los personajes le vienen, ¿no? A esta mujer, claro, a los personajes le vienen, ¿no? A esta mujer, claro, a los personajes le vienen, ¿no? A esta mujer, claro, a los personajes le vienen, ¿no? Gracias por ver el video.